Mantener la organización de nuestras dependencias es una tarea titánica y más aún si tenemos muchos módulos en nuestro proyecto. Ocurre que muchas de estas dependencias se pueden estar repitiendo en cada uno de los proyectos y cuando queremos actualizar una de las dependencias tenemos que ir uno a uno comprobándolos, asegurándonos de que la dependencia no se ha quedado obsoleta en ninguno de esos módulos e incluso el propio hecho de detectar cuál es la última versión de una librería es algo que consume muchísimo tiempo. Durante mucho tiempo se han estado buscando cuáles eran las mejores formas de organizar estas librerías y seguro que has visto muchas formas desde tener ficheros de dependencias en el build.gradle hasta crearnos un build source donde creamos unos objetos colding que representan esas dependencias. Todas estas soluciones tienen sus pros y sus contras y muchas veces acabamos dejando las dependencias en cada uno de los ficheros build.gradle porque por lo menos el Android Studio es capaz de detectar cuando tenemos dependencias desactualizadas siempre y cuando estén relacionadas con Google. Pero en este vídeo quiero mostrarte una alternativa que por un lado utiliza una solución genérica que han creado desde Gradle y por otro lado te permite actualizar esas dependencias sin quebraderos de cabeza. Desde la versión 7 más o menos de Gradle tenemos una nueva funcionalidad llamada Versions Catalog. En estas primeras versiones era experimental pero a partir de las 7.4 ya es estable. ¿Y en qué consiste este versión catalog? Vamos a tener un fichero o incluso podríamos llegar a crear un conjunto de ficheros pero aquí nos vamos a centrar en un caso básico donde definimos todas nuestras dependencias, todos los plugins que vamos a utilizar en el proyecto, cuáles son las versiones de esas dependencias e incluso unos bundles que luego te explicaré para qué sirven. Gracias a esto tenemos en un único fichero identificada cuáles son nuestras dependencias y por tanto solo tenemos que ir allí para modificarlas. Luego esto nos va a generar una serie de nombres que podemos utilizar como alias en todos los build.gradle de nuestra aplicación. Pero como esto es mejor verlo en un proyecto voy a compartir pantalla y empezamos. Tengo aquí el código de mi formación de Architect Coders que es una formación en la que hablamos sobre arquitecturas, calidad de software, testing y que si te interesa te voy a dejar un enlace en el primer comentario y en la descripción porque ya tenemos las reservas abiertas para la próxima edición. Este es un proyecto bastante completo donde tenemos una aplicación maestro detalle donde tenemos un listado de películas que podemos marcar y desmarcar como favoritos, automáticamente se nos van actualizando los elementos en la pantalla principal y todo esto está montado contra un API o un servidor y almacenamiento local en base de datos. Todo esto nos genera una serie de dependencias que tengo aquí ahora mismo y que como ves están un poco desactualizadas. Mi primera opción intuitiva sería venirme aquí y empezar a actualizar manualmente todas las dependencias. De algunas puedo estar seguro que hay actualizaciones porque no las marca aquí y de otras el IDE solo es capaz de marcármelas si en algún momento en algún otro proyecto me he descargado una versión más moderna. Pero si por ejemplo existiera Retrofit 2.9.1 y nunca la he utilizado en ningún proyecto aquí no me saldría el warning. Por tanto tengo esa falsa sensación de que puedo actualizar las dependencias pero hay algunas que no va a ser capaz de detectarlas. Esta parte no la vamos a solucionar todavía, déjame unos minutos porque quiero explicarte primero cómo funciona el Versions Catalog. Lo vamos a hacer con un plugin y una dependencia para que lo veas y luego te voy a enseñar una forma de generarlo automáticamente que ya verás que tiene sus pequeños pros y contras pero que en este caso creo que merece la pena. Entonces, ¿cómo funciona el catálogo de versiones de Gradle? Lo primero es que o bien activamos la funcionalidad si estamos en una versión inferior a 7.4 o podemos subir de versión. Yo para este ejemplo voy a poner la última que es la 7.6. Es posible que cuando veas este vídeo haya salido alguna nueva pero la parte de los catálogos no va a modificarse. Sincronizamos la versión de Gradle y ahora lo único que tenemos que hacer para que los catálogos funcionen es irnos a la carpeta de Gradle y crearnos un nuevo fichero que se llame libs.versions.tommel. Es un fichero de tipo tommel que es un fichero especial para este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que te decía? Nos va a permitir definir versiones, librerías, bundles que eso lo vamos a dejar para el final y plugins. Lo único que tenemos que hacer es dividir este fichero en cuatro bloques. Versiones, librerías, bundles y plugins. Si ves que en algunas partes me autorrellena es porque estoy utilizando Copilot que subí un vídeo el otro día. Te lo voy a dejar en las tarjetas para que le eches un vistazo. Y la verdad que me está gustando tanto que prefiero utilizarlo aquí porque hay que rellenar muchas partes que son muy repetitivas y el Copilot me va a ayudar a ello. Así que tenemos estas cuatro secciones y en cada una de ellas podemos ir añadiendo los tipos de elementos que queramos. Por ejemplo, si nos vamos al build.gradle principal, el de la application, perdón, veremos que estamos utilizando aquí, vamos a poner una librería, que es el caso más habitual. La librería de Android Core KTX. Si en vez de poner aquí la referencia directamente me puedo ir al list.version y decirle que quiero una librería que sea AndroidX Core KTX y le voy a indicar el nombre de la librería. En mi caso, AndroidX.core, Core KTX y la versión actual no es la que me está autorrellenando, sino es la 1.7.0. Si no recuerdo mal, es la que teníamos aquí. Si ahora yo quiero utilizar la definición de esta librería en mi build.gradle, solo tengo que venirme aquí y decirle que voy a utilizar de mis librerías. Se accede con este nuevo objeto, si lo quieres llamar, que se llama libs. Y luego tendría el mismo nombre que el que le hemos puesto aquí, pero en vez de separado por guiones, lo separaríamos por puntos. Es decir, aquí tenemos AndroidX-Core-KTX, sería AndroidX, se me ha olvidado una de aquí, .core.ktx. En el tomen lo podemos escribir de diferentes maneras. Podemos escribir aquí un guión bajo en vez de un guión, podemos escribir un punto en vez del guión, pero por lo que he visto yo, viendo muchos ejemplos y viendo código de otras personas, la nomenclatura habitual que se usa es esto, la de usar guiones aquí, pero luego en el build.gradle tenemos que utilizar obligatoriamente puntos. Por mantener algo homogéneo a lo que he visto en el resto de proyectos, lo vamos a hacer así. Entonces aquí me vendría libs.androidx.core.ktx. Si no recuerdo mal, lo había nombrado así. Si te fijas, uno de los pequeños inconvenientes que tiene esta opción, esperemos que en el futuro lo vayan mejorando en los IDEs, es que no tenemos autocompletado y por tanto tenemos que ir haciendo un poco de prueba y error. Cuando compilamos nos avisará el propio compilador de forma muy sencilla donde estamos teniendo los errores y poco a poco lo iremos ajustando. Una de las ventajas que tenía la forma clásica del build source, que aquí en este punto todavía no lo tenía implementado, pero sí que lo implementó más adelante en Architect Coders y si te interesa lo verás allí, es que el autocompletado sí funciona, porque al ser clases de calling son elementos estáticos y el autocompletado es capaz de utilizarlos. En este caso verás que en lo que más me voy a basar para autorrellenar es en Copilot y el autorrellenado de Copilot obviamente es inteligencia artificial y falla de vez en cuando, así que no es perfecto. Vale, entonces yo ahora sí sincronizo y lo he hecho todo bien, debería poder utilizar esta librería ya directamente implementada en el catálogo de versiones de Gradle. Y aquí lo tenemos, la aplicación ha compilado y se está ejecutando correctamente. Voy a ponerlo en pantalla partida para poder ver dos archivos a la vez y vamos a hacer el mismo ejemplo que hemos hecho con la librería, pero ahora con un plugin. Si nos vamos al build.gradle del Architect Coders, veremos que aquí tenemos una serie de plugins que nos gustaría exportar al catálogo. Entonces nos vamos a nuestro Libs Versions y en el apartado de plugins vamos a hacer, por ejemplo, con Android Application. Nos faltaría aquí añadir la versión, así que ponemos dos puntos y le decimos que es la 7.1.2 en nuestro caso. Perfecto, si ahora lo queremos sustituir por esto, en vez de utilizar este formato de ID, versión, etcétera, tenemos que utilizar la función alias. En el alias le decimos que de nuestro catálogo de librerías queremos acceder a los plugins y tenemos uno que se llama com.android.application y le vamos a decir apply false porque no queremos que lo aplique en todo el proyecto, sino solo en los módulos que lo necesite. Sincronizamos aquí y ahora volvemos a ejecutar. Y vemos que aquí nuevamente todo sigue funcionando correctamente. Perfecto. ¿Y qué es esta parte de versiones? Pues imagínate que tienes varias librerías que utilizan la misma versión. En este caso, de momento, es muy sencillo y no lo tenemos, pero vamos a hacer un ejemplo. En vez de escribirlo así, nosotros podemos tener aquí una versión que sea, por ejemplo, AndroidX Core y que le digamos que es la versión 1.7.0. ¿Cómo podríamos reescribir este AndroidX Core para que en vez de definirle aquí la versión la podamos coger de aquí arriba? Pues quitamos esta parte de aquí, abrimos llaves y le decimos que el módulo a utilizar es AndroidX Core por KTX y la versión .ref. Y es importante ponerle el .ref porque si no, parsearé aquí directamente lo que le pongamos. Si le ponemos versión .ref, se va a ir a buscar la referencia a las versiones que tenga este nombre. Si te fijas, el módulo y la versión es el nombre que tenemos aquí arriba. Por supuesto, lo mismo que hemos hecho con librerías se puede hacer con plugins. Yo podría poner aquí, por ejemplo, gradelpluginversion o algo así y decir que es la 7. 1.2. Y aquí no sería un módulo, sino que sería un id, el identificador del plugin, que sería comAndroidApplication en la versión .ref, el gradelpluginversion. Como ves, gracias a que Copilot me está autorrellenando, puedo hacerlo mucho más rápido, pero si no, bueno, pues sería escribir esto a mano. Sincronizamos y vemos que todo sigue funcionando correctamente. Podríamos ir paso a paso añadiendo cada una de las librerías, de los plugins, las versiones, etc. Y no habría mayor problema, pero lo que quiero enseñarte es una librería que va a generar este fichero por nosotros la primera vez y que luego nos va a ayudar a mantener las versiones actualizadas. Recuerda entonces los dos pequeños problemas que tenemos utilizando el catálogo de versiones de Gradle. Es el primero que no nos autorrellena, para eso de momento no hay solución. Y el segundo que desde el build.gradle no nos va a mostrar cuándo las dependencias están desactualizadas. Y por tanto tendríamos cada cierto tiempo que recorrernos todo el catálogo, ir manualmente buscando cuáles son las actualizaciones y esto puede ser muy engorroso. Pero una de las grandes ventajas que tenemos utilizando el catálogo de Gradle es que estamos utilizando algo que ya va a estar consensuado a nivel mundial, por decirlo de alguna forma. Cualquier persona que use Gradle en el futuro utilizará estos catálogos de versiones para definir sus dependencias. Por tanto se pueden crear herramientas sobre ello que nos ayuden a automatizar todo tipo de funciones sobre las dependencias. En este caso, por ejemplo, encontrar cuáles son las dependencias que están desactualizadas y actualizarlas. Para ello ya existe una librería y es lo que te voy a enseñar ahora. Esta librería realmente es un plugin que podemos añadir a nuestro Gradle y que nos va a ayudar por un lado a crear el catálogo de versiones y por otro lado a actualizarlo. Te voy a dejar este enlace en la descripción por si necesitas ahondar más en ello porque aquí vamos a ver lo básico pero luego se pueden mejorar ciertas cosas. Por ejemplo, que algunas dependencias no te las actualice. Por ejemplo, utilizando las anotaciones Keep o Pin o incluso poder hacer una actualización un poco más organizada de cómo vamos actualizando nuestras dependencias. Le puedes echar un vistazo a toda la descripción. En nuestro caso vamos a ir a tope con todas las actualizaciones. Para ello necesitamos añadir estos dos plugins. Este que es un plugin principal que nos permite gestionar las dependencias, sea cual sea su estructura. Nos devuelve un fichero que nos indica cuáles de las dependencias están desactualizadas. Y este que entiende la estructura del catálogo de versiones de Gradle y nos va a permitir interactuar con él directamente. Así que cojo estos dos plugins, los copio y los pego aquí. Antes de esto voy a revertir todo lo que había hecho porque quiero que me lo haga automáticamente el plugin. Voy a hacer un rollback y elimino... Bueno, todos estos ficheros no sé muy bien qué hacen por aquí, pero los voy a eliminar todos. Vale, y vuelvo a añadir estos dos plugins. Sincronizamos. Bueno, me falta aquí la versión, que es la 0.7.0, la última. Sincronizo. Y ahora ya lo tengo todo listo para crear el catálogo. Me voy al terminal y ejecuto la tarea de Gradle. Si nos fijamos aquí en la sección de Gradle, ya se han añadido nuevas tareas para la actualización del catálogo de versiones. Lo único que hace es formatear el catálogo y otro que lo que hace es actualizarlo. Entonces, el que vamos a usar ahora es una actualización, pero con la parte de crear. Y nos va a ser más fácil ejecutarlo directamente desde consola. Si nos venimos aquí a la parte de creación del fichero, copiamos y lo pegamos. Ejecutamos. Y esto es posible que te tarde un buen rato. Bueno, pues como ves ha tardado realmente ocho segundos. Creo que si las dependencias están descargadas o no pueden tardar más o menos. Pero vamos a ver el fichero que nos ha generado. Y vemos que aquí nos ha añadido un montón de librerías. ¿Y por qué hay tantísimas? Uno de los puntos que nos indica esta librería aquí al final es que cuando se crea el catálogo con las dependencias existentes, también añade plugins o dependencias internos. Es decir, dependencias que están siendo usadas a su vez por otras dependencias. Así que nos va a tocar inevitablemente que hacer una limpieza inicial. Pero una vez que esté esa limpieza hecha, las actualizaciones se van a hacer solo sobre las librerías que hayan quedado en nuestro fichero. Así que no vamos a tener que estar haciéndolo todo el rato. Los nombres que nos genera, si te fijas, son directamente el nombre de la librería separada por guiones. Cuando el mismo nombre se repite dos veces, como por ejemplo ConstraintLayout-ConstraintLayout y ahí acaba el nombre, nos lo reduce. Pero si no, nos lo repite varias veces, etc. Aquí voy a dejar exactamente los nombres que me ha generado la librería porque el naming ya es decisión de cada persona y en esa parte no quiero entrar. Yo personalmente los simplificaría un poco, pero aquí los voy a dejar como están. Lo que sí que vamos a hacer es una pequeña limpieza. Voy a hacer una limpieza de varios y luego ya corto y ves el resultado porque tampoco merece mucho la pena estar uno a uno repasándolos. Entonces, de momento voy a cerrar esta ventana y vamos a ir borrando las librerías que no estaban en el original. Por ejemplo, teníamos ActivityKTX, pero la ActivityNormal no. De anotaciones no teníamos nada. AppCompatResources tampoco. De los ArcCore tampoco. CarView tampoco. Ni Collections. Core no porque tenemos el otro. Ni CoordinatorLayout. Ni el Core porque tenemos el KTX. CarSolAdapter tampoco. CustomView tampoco. Ninguna de las de DataBinding son necesarias importarlas. Ni el DocumentFile. Esto es ninguno. Ninguno. Framen y Framen KTX tampoco. Esto es tampoco. Del Lifecycle solo teníamos RuntimeKTX y ViewModelKTX, así que los demás los quitamos. Los voy poniendo porque me acuerdo de memoria, pero si no lo más sencillo sería poner uno al lado del otro e ir eliminando. De hecho, lo voy a hacer. Me lo voy a poner al lado porque con algunas dudo. Y me voy aquí al Build.Gradle de la Application. Tengo más Build.Gradle, pero la mayoría de las dependencias están aquí, así que son las que tengo más controladas. En Navigation tenemos FragmentKTX y RuntimeKTX. Y bueno, así iríamos limpiando y dejando solo las que realmente nos interesan. Y bueno, el resultado sería este. Me he dejado alguna cosa adrede que no se está utilizando para que luego veas que el plugin es capaz de limpiar las dependencias que no estamos utilizando y por tanto dejarnos siempre el fichero lo más limpio posible. ¿Qué haríamos ahora? Pues simplemente nos iríamos aquí e iríamos añadiendo todas las librerías con los nombres que tenemos en el catálogo de librerías. Otra cosa que he hecho antes de que se me olvide también es que para algunas me había creado versiones, pero como al final solo se ha quedado una librería en vez de varias, lo he simplificado y he puesto las versiones de la librería directamente aquí. Ya también es cuestión de cada uno. A lo mejor preferís tener absolutamente todas las versiones aquí para tenerlas controladas en un mismo punto y funcionaría perfectamente y el plugin es capaz de actualizarlas. Así que como más te guste organizar el código. Vale, nos vendríamos aquí y como habíamos hecho antes haríamos libs.androidx.core.core.ktx. La de AppCompat, por poner otro ejemplo, sería libs.androidx.appcompat. Esto se llama así a secas, AppCompat. La de RecyclerView sería libs.androidx.recyclerView. Si te fijas que me va autorrellenando, solo me autorrellena las que he escrito anteriormente, así que tampoco me sirve de mucho porque las que voy a necesitar todavía no están escritas. RecyclerView. Y así iría haciendo una a una con todas. Que a lo mejor en alguna te equivocas y en vez de AndroidX, yo qué sé, se te olvida aquí una letra. No te preocupes porque al sincronizar te mostrará aquí el error. Dice que no encuentra una property AndroidX. Y aquí ya te das cuenta de que en esta línea, que además normalmente te la señala en el IDE, ahí lo tienes, te está indicando que esto está mal. Ya te das cuenta de que lo has escrito mal, luego lo vas a intentar y ya compilaría. Y lo mismo, por supuesto, para los plugins. Si me vengo aquí, los plugins me los ha creado aquí abajo y, por ejemplo, tenemos el del application, lo tenemos aquí. Pues sería alias libs.plugins.com.android.application. Sincronizamos y ahí lo tendríamos. Y esto mismo iríamos haciendo con todos los plugins. Una cosa interesante y que para ti puede ser importante mantener o no es que cuando organiza el fichero de versiones y de librerías, no los organiza por orden alfabético. De tal forma que para la búsqueda por orden alfabético te puede ser más sencillo. Si lo que quieres en vez de que haga orden alfabético es organizarlos de la forma de la que tú quieras, esto se puede desactivar en el plugin. Lo único que tendrías que hacer es irte al build.grade del principal, que ya lo tenemos aquí abierto, y hacer version catalog update sort by key igual a false. Por defecto el sort by key está true, pero si lo ponemos a false nos mantendrá el orden. Eso ya depende de cómo cada uno quiera organizárselo. Yo por mi parte voy a dejar la funcionalidad por defecto y lo que voy a hacer es terminar esto y mostrarte el resultado. Vale, pues ahora vamos a ver la parte de los bundles y luego finalmente te enseñaré cómo actualizar las versiones. ¿Qué son los bundles? Los bundles lo que nos van a permitir es crear grupos de dependencias para que podamos añadirlas al build.grade del todas juntas. Por ejemplo, ¿aquí qué grupos pueden ser interesantes? El grupo de Lifecycle. Puedo querer que todas las dependencias de Lifecycle se me añadan a la vez. Entonces yo aquí, por ejemplo, me voy a crear un bloque de estos de Lifecycle. Entonces podría llamarlo, por mantener la estructura, AndroidX Lifecycle. Y entonces abriría corchetes y añadiría las librerías que me interesa que estén en este bundle. Automáticamente ya Copilot me está recomendando estas dos que son exactamente las que tengo aquí arriba. La de Runtime KTX y la de ViewModel KTX. Esto normalmente si dejamos al plugin que lo formatee nos lo va a escribir de otra forma. Vamos a darle al format cada una en una línea. Así que voy a hacer el resto igual para mantener la estructura. Si nos vamos luego al siguiente que podría ser interesante tendríamos el de Navigation. Tenemos estas dos librerías de Navigation. Pues podría tener todas las librerías relacionadas con Navigation que quiera añadir. Las podemos añadir a un bundle. En este caso son dos, pero si estuvieras usando más cosas de Navigation se podrían incluir aquí. La siguiente sería la de Room. En Room podemos sentirnos tentados a añadir Compiler, KTX y Runtime, pero vamos a tener un pequeño problema. Es que si nos vamos al build.gradle veremos que Runtime y KTX se añaden con Implementation. Las tenemos por aquí, Runtime y KTX. Pero la otra se añade con KAPT, la del compiler. Por tanto, no pueden ir juntas. Al final nosotros vamos a escribir Implementation y un bundle o KAPT y un bundle y todas esas librerías van a entrar bajo el paraguas de Implementation o bajo el paraguas de KAPT. Pero no podemos mezclar. Entonces, vamos a crearnos aquí una que sea AndroidX Room. Ya ves que Copilot me recomienda las tres, pero el compiler lo tengo que quitar. Y la última, que tenemos varias librerías, podría ser la de Retrofit. En este caso voy a incluir una, y esto es algo personal, podéis estar a favor o en contra, pero voy a incluir una que simplemente la estoy incluyendo porque la uso con Retrofit. Si no estuviera utilizando Retrofit no la incluiría. Y por tanto, creo que tiene sentido que vayan juntas, que es la de OKHTTP3, el Login Interceptor. Así que voy a añadirme otra que sea AndroidX-Retrofit2. Y aquí me está añadiendo las dos, la de Retrofit normal y la del Converter JSON. Pero yo también voy a añadir la de ComSquareApp OKHTTP3 Login Interceptor. Perfecto. Si sincronizamos esto ahora, lo que podemos hacer es irnos al build.gradle de las dependencias y sustituir donde antes tenía las dos dependencias. Ahora solo tengo que hacer libs.vandles.androidx.lifecycle. Aquí donde tenía las de Navigation, hago libs.vandles.androidx.navigation. Donde tenía las de Room, libs.vandles.androidx.room. Y donde tenía las de Retrofit, estas tres, libs.vandles.retrofit. Y con esto podemos simplificar mucho las dependencias. En este caso me he equivocado porque no se llama Retrofit, sino que se llama androidx.retrofit2. Androidx.retrofit2. Eso de Androidx no tiene ningún sentido. Vamos a modificarlo. Sería a lo mejor ComSquareApp Retrofit2. Y nos vendríamos aquí Com.SquareApp.retrofit2. Al final estos bundles los podemos organizar como queramos. Incluso podríamos incluir en un bundle todas las librerías de Androidx y modificar esas librerías directamente en el bundle. Bueno, depende un poco de cómo estructuremos nuestras dependencias. También si nos vamos a cualquier otro build.gradle, os enseño que también he actualizado aquí las dependencias. Aquí estamos utilizando las Corrutinas, Arrow y esta librería de Java X Injet. Y también están tirando directamente del fichero de dependencias. ¿Qué nos falta? Pues la parte más importante por la que estamos utilizando la librería. Que es poder actualizar las dependencias. Para ello, o bien nos vamos a Consola o desde aquí, desde la pestaña de Gradle, podemos hacer Versión Catalog Update. Y vamos a ver qué es lo que nos cambia. Aquí es importante que tengáis hecho un commit para que cuando veáis la actualización veáis los cambios. No va a ser mi caso que también tenemos ahí los bundles un poco entre medias, pero yo creo que lo vamos a poder diferenciar bien. Si vemos los cambios de las versiones, esta parte de los bundles la podemos ignorar, pero veremos que nos ha actualizado muchas versiones. Por ejemplo, esta 2.4.1 nos la ha pasado a 2.6.0, alfa 0.3. Y ahora hablamos de esto. Esta de 2.4.1 de Navigation también 2.6.0, alfa 0.3. La de Room a una 2.5.0, beta 0.2. Y si te fijas aquí hay algunas versiones que nos estaban usando y que ha sido capaz de eliminarlas. ¿Qué ocurre? Pues que aquí nos están añadiendo versiones que en general no nos van a interesar, como son las alfas, las betas, etc. Cuando estamos trabajando en un proyecto real, lo ideal es que las versiones sean estables. ¿Y cómo conseguimos que esta librería utilice versiones estables? Para eso nos tenemos que ir a la librería en la que se basa, que era esta que comentábamos, la de BenMainsVersions. Nos vamos a él y vamos a ver cómo nos indica para elegir las dependencias que va a actualizar. Si nos vamos aquí, hay una sección donde nos indica cómo podemos evitar que utilice versiones finales. Esto es un código en el que no vamos a entrar, pero que podemos simplemente copiar y pegar. Nos lo llevamos al build.gradle. Build.gradle. Lo pegamos aquí. Y luego necesitamos usar esa función. ¿Dónde la vamos a usar? Para todas las tareas que se llamen Dependency Updates. Es decir, cuando lancemos una tarea de Gravel que sea Dependency Updates, va a pasar por aquí. Y si la versión candidata no es estable y la versión actual no es estable, entonces la ignora. Esto quiere decir que si estamos nosotros usando versiones no estables en alguna librería porque nos interesa, esas versiones sí que las va a actualizar. Así que esto es muy interesante simplemente copiar y pegar porque ya está muy bien planteado. Así que vamos a deshacer los cambios. Volvemos a sincronizar. Y volvemos a lanzar la tarea a ver qué versiones nos genera ahora. Nos vamos aquí, le damos a versión Catalog Update. O podríamos haberlo ejecutado directamente desde arriba ya. Y volvemos a ver las versiones. Y aquí tenemos que ahora sí las versiones son todas estables. Si te fijas de Android Lifecycle, la 2.4.1 la ha cambiado por 2.5.1, de Navigation 2.5.3, 2.4.3 de Room. Son todo versiones estables y actualizadas de todas las librerías. ¿Esto qué nos puede generar? Pues que si por ejemplo ahora sincronizamos, haya algunas nuevas versiones que requieran de nuevas actualizaciones de los Gravel, de nuestro código, etc. Elegimos Application y lo ejecutamos. Y fíjate que hay librerías que requieren que la versión mínima del SDK sea la 33. Por eso cuando estamos actualizando las versiones hay que actualizarlas con cuidado porque actualizar nuevas versiones implica, por un lado, que tenemos que volver a probar nuestra aplicación para que con esas nuevas versiones funcione y, por otro, que puede añadirnos requerimientos que no tengamos planteados y que queramos hacer poco a poco. Es por eso que existen esas anotaciones de arroba pin, arroba keep, por si queremos mantener ciertas versiones sin actualizar, que podamos hacerlo sin que el plugin esté todo el rato intentando actualizarlas automáticamente. Yo lo que voy a hacer es, a las bravas, actualizar todo a la versión 33 del SDK, sincronizar y ejecutar. Aquí me saltan algunos warnings porque hay algunas cosas que han sido deprecadas en las últimas versiones o del SDK o de Coldin, etc. Pero como ves, funciona correctamente, se ejecuta, puedo seguir actualizando los favoritos, volver atrás. Esto implica que se están almacenando correctamente en la base de datos y que todo funciona como cabría esperar. Pero repito, estos saltos de versiones no los puedes hacer así a lo loco en una aplicación en producción. Así que con esto ya hemos visto cómo organizar nuestras dependencias gracias a esta nueva funcionalidad de Gradle, que es el Versions Catalog o catálogo de versiones. Y también hemos visto cómo mantener esas dependencias y actualizarlas gracias al plugin de Versions Catalog Update. La configuración que hemos visto es muy sencilla con un fichero Tommel. Podríamos escribirlo también todo en ficherosbuild.gradle, pero esto es más sencillo y además ayuda al plugin a actualizar las versiones. Así que es la forma que te recomiendo utilizar. Y finalmente, recomendarte que eches un vistazo a la próxima edición de Arquitect Codes y que hagas la reserva de tu plaza si te interesa estar en la próxima edición. Deja en los comentarios si te ha gustado esta forma de organizar las dependencias. Dale like para que puedas seguir creando contenido como este y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!